Momentos de nerviosismo se vivieron al ver correr por su vida a un perrito que como pudo logró evitar que un convoy del sistema de transporte colectivo metro lo atropellara El hecho se registró en la estación Guerrero de la línea B este martes 15 de noviembre Dicho incidente ocasionó que el servicio se suspendiera debido a que el animal, dentro de su temor corrió sobre el balasto desde la estación Buenavista hasta Lagunilla En el video grabado por El Universal se observa como el perro de color blanco va corriendo delante del tren ante la expectativa de la gente El metro de la Ciudad de México informó sobre el corte de corriente y las maniobras de rescate del animal Una vez rescatado, el servicio se normalizó a las 18.05 horas